Y yo que pasa, estamos aquí Kimishoncrane y vamos a traeros un nuevo reward de skin, en este caso Gunplank, como era, muñeco de juguete Y esta skin es de legado y no la puedo mostrar, así que vais a ver unas imágenes comparativas a continuación y poquito más La verdad es que el diseño nuevo me gusta más, porque no sé, lo veo más claro, ¿sabes? No sé cómo decirlo, lo veo más claro, ¿sabes? Así que yo creo que está bastante mejor, porque antiguo las texturas y estas cositas eran un poquito así asá Y este nuevo, pues es más convincente, sinceramente Comentadme qué os parece a vosotros esta skin, bueno, este reward de skin Espero que os haya gustado, like, favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón, cualquier cosa Arroba Kimishoncrane Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!